Mi kiosco Un Mundo para TIC presenta Gente TIC Mi nombre es Chanel Agler, Catachunga Villa, tengo 30 años y pertenezco a la comunidad ticuna que reside en la vereda El Vergel en Leticia Amazonas. Para mi liderazgo social y la conservación y difusión de nuestro patrimonio cultural es una parte importante para el bienestar de la comunidad. Por eso estoy en busca de las maderas primas de la región con las que realizamos talla artesanal de la cultura ticuna. Artesanías que gracias a la llegada de la tecnología y al kiosco Vía Digital se han transformado en una fuente de ingresos. Brindar esa oportunidad mediante las redes sociales de publicar las imágenes de las artesanías y así venderlas. Me interesó ser parte del grupo Artesanos porque esta es como una actividad que se viene realizando desde muchos más antes y se está perdiendo. De mi parte puedo motivar a las demás jóvenes que se integren y no se pierdan. Internet a un paso de tu casa. Me desempeño como gestor del kiosco Vía Digital, una labor que no solo me ha cambiado la vida, sino que me ha ayudado a ser más productivo en mi emprendimiento y abrir nuevas oportunidades para todos los miembros de mi comunidad. Yo me siento identificado con ese proyecto kiosco Vía Digital porque desde muy pequeño yo me sentí un líder social. A este proyecto yo le agradezco a tu corazón. Tecnología en la vida de cada colombiano. ¡Vive digital!